A ver, los cambios en educación deben siempre mirarse de manera integral, pero para poder generar cambios inmediatos también hay que ser estratégico. El Ministerio de Educación acaba de comenzar la implementación este año de una reforma curricular muy interesante, con una mirada de vanguardia, con un foco en las competencias, con un foco en el aprendizaje del estudiante, digamos que con conocimientos actualizados. ¿Qué es lo que necesita con urgencia? Formación de sus docentes. La segunda variable que explica el resultado de aprendizaje de los alumnos es las formas de interacción docente, el rol del docente. La primera es la familia, y ahí también tenemos que intervenir. Pero si queremos cambios inmediatos hay que poner foco en la interacción pedagógica, y eso requiere profesionalizar la docencia. Profesionalizar la docencia no significa dar títulos profesionales, ese es el comienzo del desarrollo docente. Para poder generar transformaciones y que una reforma de la calidad y la profundidad que se ha trabajado en Ecuador, lo que se necesita es actualización, profundización y espacios de capacitación docente transversales y sistemáticos. Y ahí asumo un compromiso público con el ministro y con su equipo. ¿La academia está comprometida con eso? ¿Está disponible para eso? Desde la Universidad Casa Grande conocemos sobre la metodología para el desarrollo de competencias. Y para desarrollar competencias se aprende por medio también del desarrollo de competencias profesionales. La formación docente, la forma y el fondo van interrelacionados, son las dos caras de una misma moneda. Y cuando se habla de nuevos métodos, de nuevas formas de enseñanza, de educación por competencias, ¿a qué se están refiriendo específicamente los especialistas, pues, ustedes? A ver, tan nuevo no es. Yo diría que lo que ha hecho Ecuador es ponerse al nivel de lo que son los conocimientos y la vanguardia. Es inexistente, entonces sí va a ser nuevo. A ver, ¿cuál es el cambio del foco? Tradicionalmente, pues, se ve, se desarrolla o se había pensado curricularmente el desarrollo de unos contenidos, de unas habilidades y de unas actitudes y unos valores. En la formación por competencias esto se aborda de manera integral. ¿Cómo se aborda? Por medio de la transformación de prácticas. El hacer, el participar activamente, el involucrarse en una comunidad de práctica que resuelve problemas, que resuelve desafíos cognitivos, es algo clave para el desarrollo de competencias. Y eso hay que aprenderlo. Nuestros equipos docentes tienen que estar preparados para ese cambio de mirada. ¿Y eso toma tiempo? Es que estamos contra el tiempo. ¿Cuánto toma? Toma un... Requiere un esfuerzo sistemático y sostenido. Esto no es una intervención de un momento. Y no estamos inventando la rueda en Ecuador. Eso existe a nivel regional. Tenemos experiencias y tenemos aliados desde la academia a nivel regional que ya han investigado y ya han aplicado formas de avanzar en esas metodologías. La Universidad Casa Grande lleva 30 años desarrollando esas metodologías. Necesitamos poder trabajarlas y desarrollarlas de manera sostenida en un proceso de desarrollo profesional constante. Se requiere que todos los que están involucrados y sobre todo que esa gran plantilla de docentes esté totalmente conectada con este criterio, por lo que es necesario también un sistema de evaluación para detectar que quienes no están con esa nueva mirada salgan del sistema porque se convierten en obstáculos para que esa rueda gire. A ver, un problema estructural requiere soluciones a corto, mediano y largo plazo y diría que los tres frentes comenzarlos simultáneamente. Hay cambios que son más estructurales, cambios que son más en las formas de interacción pedagógica y hay cambios que son inmediatos, que son de corto plazo. La capacitación docente es inmediata. Estamos al inicio del año. Es el momento para capacitar y para comenzar. El cambio a largo plazo se da cuando uno lo comienza hoy. Luego, a mediano plazo, la evaluación. Pero hay algo que yo diría incluso de tanta importancia como la evaluación docente es la transformación de la relación familia-escuela. Pasar de la mirada tradicional de las escuelas para padres a unas formas de participación activa y cada vez más involucrada de quienes son el primer factor que explica el desarrollo y el aprendizaje del niño, que son las familias. Doctora, ha dicho el ministro que hay que pasar de escuelas seguras a comunidades seguras. Estamos hablando entonces de una acción que va más allá de las competencias del gobierno central y que requiere de una participación integral de otros actores, empezando por los gobiernos autónomos descentralizados, que incluye al sector empresarial y llegando incluso a las organizaciones barriales y evidentemente a la familia como tal. Sí, el ministro ha partido por lo que teníamos que comenzar, que es reactivar la escuela como un espacio seguro que permita las condiciones de base para el aprendizaje. Y eso es una decisión indelegable, ¿sí? La seguridad del niño, la familia y de los docentes para poder encontrarse en un espacio seguro es una medida que no podía delegarse y que no podía postergarse. Era urgente y se está haciendo. Y se está haciendo con valentía y con decisión. Ahora viene el trabajo donde nos aliamos. ¿Quiénes debiéramos aliarnos? La academia, obviamente la voluntad pública y creo que aquí va a marcar la diferencia la voluntad del sector privado también. Para transformar esos espacios seguros en comunidades seguras hay que invertir, hay que generar espacios. Hay un concepto que me parece muy inspirador de dos académicas chilenas, Neva Milicic, Ana María Aarón, que hablan de espacios socialmente nutritivos, emocionalmente nutritivos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ampliamos el concepto de nutrición más allá de la alimentación. Son espacios nutritivos en sus estímulos, en sus formas de interacción y en su capacidad de contener emocionalmente al niño que aprende. ¿Cuál ha sido la respuesta del empresariado ante esta iniciativa? Estamos esperando que nos activemos todos. La academia está disponible. La universidad tiene un bagaje, una historia en el desarrollo de formación de comunidades de aprendizaje. Es nuestra esencia, es nuestro quehacer. Y tenemos aliados internacionales que estamos seguros. De hecho, explícitamente nos han ofrecido el apoyo. Doctora, ahora, por un lado se dice que hay mucho que hacer, que hay iniciativas interesantes, territorios que no han sido explorados y que en otros espacios han dado resultados positivos. Sin embargo, cuando revisamos la proforma presupuestaria, nos encontramos, o mejor dicho, no encontramos señales de que se esté priorizando la educación. Educación registra un incremento presupuestario de 610 millones de dólares, que es lo que ordena la Constitución de incremento anual. Pero no hay una perspectiva, una mirada, una acción, no hay la plata que nos permite identificar que realmente se está priorizando a la educación que está pasando por un momento bastante mediocre. Entonces, ¿cómo hacemos compatible lo que se dice con lo que se va a hacer? A ver, vuelvo a la idea anterior, que es un análisis que también hemos hecho como universidad. La seguridad nacional, el que nuestros estudiantes, y no solo hablo de escolar, también universitario, puedan llegar a sus espacios de aprendizaje y desarrollo, es una tarea que no es delegable por parte del Estado. Necesitamos que eso se resguarde. Insisto, se está haciendo eso. Las escuelas se están reabriendo. Ahora viene el momento en que nos activamos como sociedad civil, porque para desarrollar y para potenciar el aprendizaje de estudiantes, necesitamos activarnos como sociedad civil. ¿De dónde deben venir los recursos? Estoy convencida de que deben ser en colaboración. ¿Sector público, sector privado, ayuda internacional? Por supuesto. Pero creo que depende, y estamos convencidos que depende de unir voluntades. Estamos esperando activamente poder contar con esa alianza, y desde la academia, Universidad de Casa Grande, se pone a disposición y asume el compromiso público de activa e inmediatamente avanzar en esa línea.